Música Quiero darles un saludo muy especial a todos los periodistas que de una u otra manera han acompañado el proceso a la labor primero de la Tierra del Movimiento Político Vida en el Departamento de Bantarela. Gracias a ustedes hemos podido sacar adelante grandes tareas, tareas como el tema de libertad militar, logramos bajar los índices de la cienciadidad gracias a una normativa que se acorre el movimiento para evitar que las personas condujeran en estado de agreso a los efectos de los homicidógenos. El tema de la estratificación es un tema que también se lo planteamos en los grupos libres, el tema de las mujeres con la ley 1257, entonces por eso quiero hoy darles un saludo muy especial a la prensa, a los medios, que está aquí presente, lo más selecto en el departamento de Bantarela en televisión, en radio, en medios espíritu. Yo sí quisiera que los finalistas le diéramos un aplauso. Los hemos mirado siempre como amigos, como personas muy importantes en este proceso y como aliados estratégicos para que efectivamente los samarios, los latarineses puedan seguir conociendo y en el centro de beneficio del tipo social. Hoy estamos tomando una decisión histórica. Desde el año pasado nos habíamos reunido con directivos, nuestros congresistas, el doctor Manuel Bill West, definiendo unas pautas para hablar lo que hoy ustedes conocen como los acuerdos programados. La finalidad es fiscalizar y llevar a feliz término temas y propuestas que por años han venido desarrollando el movimiento, pero que de una u otra manera no se ejecutaban por falta de esa voluntad política. Hoy coordinamos con mandatarios que quieren tomar esa iniciativa, que tienen esa voluntad y por eso el movimiento ha dicho, sí, vamos a desarrollar esos acuerdos programáticos. Quiero ver también un saludo muy especial, hoy están presentes todos nuestros candidatos, tenemos 16 candidatos al Consejo y tenemos 34 candidatos a IESPES, lo más selecto de todos los equipos de trabajo que adelantan esta labor en Santa Marta y en el Departamento de Bandeira. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Escasez. Porque no hay una política pública de administración de este recurso que vive. De igual forma aquí en el tema movilidad tenemos leyes que ha beneficiado y que generan esa política pública pero que necesitan ser alcanzadas en la gobernación o en la alcaldía. Ahí está el tema de la ley de Ebridos, sanción para los que manejan el estado de algoritmo. Está la propuesta que hicimos en el plan hasta el desarrollo del primer gobierno de Sancos respecto del tema del motociclismo. Ya se logró hace tres meses que el Ministerio de Transporte estableciera la política de seguridad de las motociclistas. Eso hay que alcanzarlo, desarrollarlo y tratar de concertar con el gobierno a ver cómo se controla el fenómeno del motociclismo. Ahí tenemos propuestas que seguramente nosotros también vamos a reforzar. En plan de seguridad, como miembros retirados de la fuerza pública, también podemos contribuir. Somos un movimiento que tenemos mucho afecto por la fuerza pública. Yo sé que el doctor Luis, con su experiencia, tiene muchas puertas abiertas en el gobierno, que nosotros también podemos tocar otras puertas. Tenemos tres sonrecistas que, individualmente, no son del departamento, pero que van a contribuir a ayudar y apoyar en esta moderación. Tenemos el tema de deportes, por ejemplo. Qué bueno que nosotros los miembros han incorporado y tienen una ley para tercer debate de deportes extremos. Nuestros jóvenes están practicando estos deportes de aventura, son nuevas modalidades. Estamos desimportando deportistas a nivel mundial, pero no tenemos la política ni los escenarios para acompañar a estos jóvenes. Ahí tenemos el proyecto de ley que ojalá también nos siga acompañando el Partido Liberal, como lo ha venido haciendo. Y ahora que tenemos presidente del Senado, el doctor Pelazo, que nos viene acompañando también en estas propuestas, para que sea una ley, que tenga el gobernador los instrumentos y tenga los recursos para generar estos parques, esos escenarios, esos skate parks que están viviendo nuestros jóvenes. Y fácilmente, en las jóvenes tenemos también lo que ha venido trabajando nuestro proyecto político, pero aquí es donde yo quiero, para finalizar, resaltar algo muy importante para nosotros como la comunidad cristiana. El Partido Liberal nos logró sacar adelante una propuesta muy bien comida al tema de libertad de frutos, libertad religiosa y objeción de conciencia. Esto lo asumió el ministro Cristo y la ministra de la Cámara, la doctora Olga Lucía Velázquez, como componente, sacó adelante esta propuesta del Plan Nacional de San Juan, lo cual, en el segundo periodo del gobierno Santos, hoy es una realidad, en el artículo 244. ¿Qué gustamos? Primero, tolerancia, respeto por la libertad de culto, por la diversidad. Segundo, que instituciones de este carácter religioso, como iglesias, fundaciones, de todo orden, católicas, musulmanas, protestantes, puedan tener el protagonismo en la sociedad para tratar fenómenos puntuales, pandillismo juvenil, alcoholismo, drogadicción, violencia intramatiliar, prevención del embarazo de enfermedad, fenómenos que el Estado ha abandonado, que no tiene la fuerza suficiente porque se requiere de muchas personas dedicadas a esta labor y ahí donde las comunidades cristianas han logrado un papel importante, solamente se requiere un aparatamiento para fortalecer estos temas. Y en materia de objeción de conciencia, no podemos seguir permitiendo que los jóvenes los sigan incorporando al ejército de manera violenta contra su voluntad. Necesitamos, doctor Jotavides, que se garantice ese derecho a la objeción de conciencia. No está reglamentado, no hay procedimientos, no hay instituciones, no hay funcionarios que atiendan a nuestros jóvenes, que digan no quiero prestar el servicio militar porque soy católico, porque no me gusta la violencia, porque soy seguidor de Gandhi, porque soy ambientalista, porque soy protestante. En fin, por cualquier razón que le permita objetar su conciencia, no hay procedimientos claros. El ejército únicamente le importa la estatura, el estado de salud y venga para acá lo incorporamos. Pero no está consciente de que el joven tiene un pensamiento, que tiene una ideología, que tiene un objetivo en su vida y necesitamos personas y instituciones que acompañen ese proceso en que se garantice ese derecho. Es así, amigos, amigas, básicamente, de manera general, por qué el proyecto mira, con base en estas consideraciones, ha tomado la decisión por la cabeza del presidente, doctor Carlos Alberto Baena, de la dirección nacional, y como delegado que vengo, anunciar oficialmente el apoyo a la candidatura del próximo gobernador, es el gobernador de la campaña. Buenos días, un saludo muy especial a todas y todos ustedes, para que les han emprendido esta iniciativa de sanidad, sanidad en Saninyes, con el consejo, por primera de la experiencia nueva. Los proyectos del partido, los escenarios, los escenarios, los escenarios, los escenarios y los escenarios. Y agradecerles, de todos nuestros ojos, la decisión del movimiento político ha tomado en la comunidad, no es nada más que la 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 la. Pero entiendo que más que un sentimiento de gratitud lo que nos invade realmente al unirnos es una enorme responsabilidad la tarea que tenemos en frente no es paz el reino es grande y a mi me enorgullece darle esta batalla al lado y me enorgullece porque conozco las características que como movimiento político tiene porque ha de ser envidiado por todos los partidos y porque predica y practica los tres elementos básicos que se necesitan para el mercado de los partidos el primero es la identidad es un movimiento que se hace sin conocer por sus principios que pregona su origen cristiano y que difunde sus principios ideológicos no hay un rincón de este país donde se conozca el mira y no se conozca de sus principios eso marca una diferencia sobre todo con una enorme cantidad de partidos de movimientos políticos y ahora de grupos significativos de ciudadanos que hacen parte de esas organizaciones políticas caracterizadas por el gran marido una sola ideológica una lucha por hacer realidad sus principios y sus programas y otra lucha que estrictamente por ganar las elecciones son solo asociaciones de políticos profesionales que según con el único tipo de ganar las elecciones y ese puede ser el gran verdadero de la política el gran verdadero de la política está en tanto marcuida por eso la identidad es el motor fundamental para que la política pueda hacer esa cosa y el segundo de los tres elementos que caracteriza a la vida y que ha de ser un cuidado por todos en la coherencia que consta que es un partido que hace lo que dice la política no tendría sentido y no tiene sentido y fracasa cuando no hay política cuando se dedica el nombre de un programa cuando se dedica el nombre de un principio y se actúa el nombre cuando los intereses que se exponen para convocar al electorado se presionan por el partido no se puede transformar una sociedad a través de los partidos si los partidos no actúan en el partido y el tercer número de los elementos fundamentales para que la política es la transparencia si hay algo en que el movimiento mira lleva el contraestatal en la política nacional es por la transparencia de los santos son estos tres principios con los que he luchado incluso cuando dirigí mi partido pero son estos tres principios de identidad de coherencia y de transparencia los que quiero promover durante esta campaña pero por sobre todo los que me comprometo a cumplir el contenido se han tocado acá por parte de la buena muchos puntos que hacen parte de nuestra convergencia con el mar yo me voy a referir a aquel al que el me dejó limpio y al que es inevitable en un escenario como este al que es inevitable en un partido que tiene adres de un partido una convicción del principio del Dios fue indispensable en las nuevas conversaciones con Esteban hablar de ese concepto de la libertad de Dios y fuimos extensos generosos y polémicos en cambio de la sección y en el que todos son de nuevo para todos los puntos de vistas que se subieron y me acompañaba incluso en alguna reunión un amigo del siguiente que hace parte de la cristiandad es hijo de padres de los animales tuvimos un enriquecedor debate y eso nos llevó a darle un alcance a este principio que no es el letro muerto un alcance tradicional que se desprende del tenor literal de la consagración del principio y que tiene que ver desde luego con la condición de que nadie ni un ciudadano puede ser discriminado provocación de sus conclusiones religiosas pero un segundo alcance que toca al gobernante y es que no hay libertad de cultos sin igualdad el estado tiene que garantizar la igualdad a todos los cultos y a todas las religiones yo fui formado en un hogar católico soy un hogar católico asisto con poca regularidad a las ceremonias de una misa como un culto cristiano cuando me despido imaginamos me siento gusto que yo amo por poca de mi natividad pero soy un hombre de dentro por sobre todo de la misa cristiana yo créanme que solo me basta leer que solo me basta encontrar el paisaje y la filosofía para ver la grandeza de Jesús basado en eso tengo que entender que cada quien es un hombre en camino en el que se siente es igual y la igualdad obliga a que el estado no puede privilegiar ninguna ningún culto atrasa de quedar el escenario en que las escuelas públicas se invoca una determinada formación religiosa la oferta de bienes públicos la de la educación y cualquier otra tiene que darse en condiciones de igualdad la igualdad es una gran inspiración de los ciudadanos y de honor a la verdad no somos iguales todos ni nuestra forma de sentir ni nuestra forma de mirar y desde el punto de vista del estado esa igualdad de oportunidades ha de traducirse en una oferta de bienes públicos en condiciones de igualdad y en este caso de igualdad que ha generado con las creencias de los ciudadanos y los ciudadanos miren en algunos lugares que no la pida con un corregimiento del municipio el que no le decían nos ordenaron tumbar la iglesia porque estaba en política ayúdenos a construir yo me quedo en el trato porque tengo la más única confusión de que el estado no puede entrar en ese escenario porque si salgo a construir una católica la lengua de ser una posicional a una autorista una cristiana puedo ayudar con un poco a los tratóricos a los empresarios a que me saluden en el estado y lo que hagan en un y gobierno lo que hagan en una y lo hagan en todos el tercer escenario tercer escenario el alcance del desarrollo de este municipio que tiene que ver ya con un planteamiento que me hicieron y que yo he recutado lo que me he quedado con la institución que han dicho trabajemos con una oficina de asuntos religiosos me he puesto a pensar en esa iniciativa que no ha sido del todo donde decía bueno si una oficina de asuntos religiosos tiene un director musulmán seguramente será apasionado y socializado y si lo tiene católico y en un poste también lo será y si lo tiene cristiano también lo será y si lo tiene judío imagínate también lo será que difícil sería matarnos y le he hecho una contrarrepuesta a mi me gusta lo que veo a mi me gusta que desde el escenario de la fe se trabaje también sobre la participación en la vida pública quizás si uno analizara la vida de Jesús en un contexto político santal habría sido un mejor propagador de la filosofía que lucho porque la igualdad porque el mejor de la vida de la vida de la vida de la vida me parece bien que desde estos escenarios se participe en política y lo que les he propuesto es la relación de un consejo de asuntos religiosos que tenga representación de todos los cultos que quieran participar y que sean escuchados regularmente antes de la formulación de las políticas públicas antes de la presentación del plan de desarrollo antes de la presentación del presupuesto del departamento y que sean escuchados regularmente en la evaluación y diagnóstico de la ejecución de las políticas públicas me parece que ese es un escenario de participación que representa ese único principio de igualdad que el que yo recobré y ese es un concepto que generalmente he aprendido y que vengo de saber ya a raíz del acertamiento y del entendimiento que he tenido cuente aunque que si hacemos un equipo durante la campaña es porque vamos a ser un equipo durante el gobierno no se puede decir que el gobierno es porque las mujeres son mejores que los hombres más allá de lo que obliga la ley de cuotas que es una participación del 30% de los cargos directivos en mi gobierno me he comprometido que por lo menos la mitad de los cargos directivos va a estar en la mano de mujeres damos yo confieso que esta respuesta que al medio oscuro que cumpliré la hago porque vengo dentro de esta conferencia de la justicia y de lo que ustedes quieren dar de las mujeres pero también de la estructura de la comunidad ¿qué hago yo si tan valioso no he tenido tres días? ¿qué hago si no tengo varones? ¿cómo no tener un compromiso para construir un mundo lleno de oportunidad y de justicia para con las mujeres? ¿cómo darle un mejor mundo lleno de oportunidades a mis hijas si no lo construyen para todos ustedes? además le doy un mensaje a todas las mujeres que no duden que no duden porque hay otras alternativas en votar por niños o en hombres que yo estoy acostumbrado a obedecerle a las mujeres ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? el día de las elecciones es el único día en que somos auténticamente vivos porque después somos esclavos de lo que pasó ese día después tenemos que soportar durante cuatro años las decisiones que se tomaron las decisiones que se tomaron y desde luego si me equivoco yo prefiero soportar las que yo tomé que soportar las que nosotros pero también las elecciones son un escenario en el cual el pueblo siempre decide cambiar con lo que viene o continuar con lo que da si hay satisfacción con el gobernante habrá proyección con su ciudadanía y si no hay satisfacción con el gobernante el pueblo va a decidir un cambio frente al escenario departamental me reivindico como una alternativa de cambio que le gobernaron durante los últimos cuatro años son personas que están por demás vinculadas a los familiares y que empezaron y en el derecho y en el derecho propongo un cambio contra lo que han hecho abandonaron esta ciudad comercializaron la salud destruyeron la educación alteraron las prioridades de este departamento fueron capaces de retirarle al plan de agua potable deberían terminar este año con una cobertura de 95% 128 mil millones de precios para construir la supuesta vía de la prosperidad importantes son ambientes pero el agua es la prioridad ya que les impido una sanción política para quienes decidieron dejar unos 64 años más a este departamento y entonces ¿qué voy a hacer el gobernador de la ONU? con todos los amables presupuestales que encontraré repotenciaré la idea de que no el 95 de que en los próximos cuatro años tenemos el 100% de la ONU de la ONU y no voy a abandonar las vías pero sabré que la prioridad es el agua y quizás la vía prioritaria que este departamento necesitaba para integrarse con sí mismo no era justamente esa que responde a los intereses económicos con un presunto de sanorio y portuario para esa región y que no me extraña y responda a los intereses de sus nuevos jefes la familia Chávez familia emprendedora y empresarial pero quizás la prioridad de este departamento donde refierma nuestros recursos sería integrarse sería con un tarpidijado ya nos ha hecho a los bancos a un interalmín e integrar a los jantarilenses con los jantarilenses un escenario que vivimos dentro de la plena con las condiciones de los renos para aproximadamente los mil millones de pesos y el granate se el fin que por las condiciones de los renos que era la famosa vida de la provincia restablecer las prioridades en el gobierno es un compromiso de nuestro gobierno ¡Conmigas si se puede! 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 Vamos a revolucionar la educación de este departamento abandonada y como hace unos días los candidatos del gobernador hacían publicidad con un aviso con una fotografía de un colegio privado diciendo que ella es la educación y que esa es la educación que queremos yo les mandé una foto de nuestras escuelas en la zona banalera y en San Zenón y les dije que esa es la educación que tenemos y que nos respondan que nos respondan por lo que hicieron estos cuatro años por eso yo no tengo miedo le apuesto a una nueva forma de hacer política a estas alturas de mi vida me importa tanto ganar para ser gobernador como la forma que escojo para ganar no me interesa ser el gobernador hipotecado a las estructuras ni a los intereses que se ha hecho el gobernador por acá me rebelo contra él me apuesto a un nuevo modelo y eso abre su y a mi no me quita el derecho de hacerlo sé quien soy no será la primera vez que para hacer las cosas que me nacen del corazón tenga que bancar distancia a los compañeros el reto asume una enorme responsabilidad con ustedes quiero que lleven mi mensaje a todos los rincones de esta ciudad quiero que le digan a los amarillos que voy a reconciliar al gobernador del departamento del Macalena con su capital yo nací aquí vivo aquí y quiero morirme aquí cuando me vaya la única diferencia es que él es de que te hice por mejorar la vida de las condiciones de mis conciudadanos quiero que no descansemos de aquí al 25 creando que es posible lograr cambiar el estilo de vida de esta ciudad este gobierno abandonó la ciudad voy a referirme en concreto a mi ciudad porque me duele porque tengo la sensación que hace mucho rato este y los antitraviones gobernadores no gobiernan para Santa Marta tengo la sensación de que aquí se deposita el 35% de los votos y su esfuerzo todo va del puente del doctor hacia abajo pero cuando voy del puente del doctor hacia abajo allá Rafa y Chico lo que dicen que parece que el gobernador solo gobierna en Santa Marta me hiciera y entonces me pregunto lo que preponderantemente hace el gobernador del departamento de Magdalena en esta ciudad es administrar el hospital universitario es entregarlo como una cuota política es traficar con la caridad y con la salud de los ciudadanos la semana pasada en radio se denunciaba que a sus funcionarios los presionaban que le renovaban sus órdenes de prestación de servicios solo se juntaban por un determinado candidato o no incluso hubo un ciudadano que denunció que para darle de alta a un paciente sanado le vivieron todos los porque este gobierno ha confundido la calidad con la justicia social porque lo que escucho es que para que un ciudadano que necesita una silla de ruedas o una cirugía para que lo tenga necesita tener palancas y traficar influencias en el palacio de Tailona en el despacho de las primeras damas o las gestoras sociales y a mí eso en últimas me da vergüenza yo sé que la calidad abre las puertas del cielo pero la calidad es la actividad propia de los particulares mi madre toda la vida ha hecho caridad y nunca me ha dejado de ser tenés y nunca ha pedido nada a cambio si la calidad fue el objeto del Estado sería una manera de garantizar que la población se mantuviera eternamente en la miseria si la realización de tu derecho depende de suplicarlo como un favor vas a estar en esas condiciones el resto de tu vida la salud tiene que llegar a ti cuando te enfermes sin que sin que sin que se despedir como la sangre de la herida sin que nadie lo llegue así tiene que llegar la alternativa de salud a tu comunidad por lo menos las alternativas públicas por eso pueden decir también en todos los rincones de mi ciudad y en todos los rincones del departamento que no me puedo comprometer como gobernador a hacerle finco ni a llevarle regalos en navidad pero que si me comprometo dentro del primer mes de mi gobierno a reabrir las urgencias del hospital de la herida de la herida la herida de mi padre que fue un médico no era un agricultor no tenía una hectárea de trabajo que se esperó por hacerme profesional por la sensibilidad que me enseñó para con sus pacientes yo moriré tranquilo y miraré con los rincones de frente al creador al final de mis días si estos cuatro años al finalizar le entrego una red pública o un gran área a los bandanenses para que sus hijos no se vuelvan a morir en las puertas de los hijos nos apremia el tiempo y tiene otro año yo me despido con una orden para la definición el hija del gobernador no se deje alterar con algunas propagandas negativas el hija del gobernador que mi propósito de rescatar para mi departamento esa identidad esa coherencia esa transparencia me lleva a comprometer a que a partir del primero de enero cada minuto cada día y cada segundo me van a ver trabajando para sacar cada frase en cada día de este discurso y hacerlo una realidad en tu vida muchas gracias si se puede si se puede si se puede si se puede conmina si se puede conmina si se puede conmina si se puede ¡Gracias!